Muy buenos días, doctores. Buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Cómo están? Les voy a dar sus notas definitivas. Las voy a dar a través del grupo de WhatsApp. Después de eso van a tener 10 minutos para analizarlas. Y reabrimos Zoom, ¿vale? O sea, pues los voy a dejar abiertos. Me refiero es que reanudamos el Zoom. Entonces, les pido por favor que analicen las tres notas porque van a aparecer las tres. Es importante que tengan en cuenta lo siguiente para que entiendan las notas. La nota aparece primero pues un hombre. Al lado aparece parcial 1. Y al lado aparece el porcentaje. Recuerden que las notas tienen un porcentaje. 30, 30 y 40%. Entonces, va a aparecer la primera nota, el 30% al lado. Luego la segunda nota, el 30% al lado. La tercera nota, el 40% al lado. Y la definitiva. La definitiva va a aparecer en cuantitativa y en cualitativa porque ustedes saben que la universidad está manejando las dos escalas por la pandemia. Adicionalmente, va a aparecer una columna que se refiere a puntos extra. Esa columna que está en puntos extra aparece para algunos porque fueron los que ganaron puntos extra sobre la definitiva en el primer parcial. Esa columna aparecerá en azul si ya fue validado el punto. Solamente hay dos personas a quienes no les pude validar el punto que son a Emerson y a... A Emerson ya... Creo que es Carol. Sí, a Emerson y a Carol Valentín. No le pude tener en cuenta el punto porque les quedó la definitiva en 5 y pues no les puedo colocar 5.1. Para los demás que aparece ya en azul esa columna, el punto está ya sumado en la definitiva. La columna de fallas, aparece una columna de fallas que no ha sido todavía consolidada porque se está tomando la asistencia a clase del día de hoy. Para aquellas personas que tienen 4 o más fallas, les aparecerá la materia perdida por fallas independientemente de la definitiva que hayan sacado. De manera que esa columna hace falta consolidarla aún. Voy a enviarles entonces esa información a través del grupo de WhatsApp ya les expliqué cómo la tienen que interpretar y en 5 o 10 minuticos reanudamos para ver si tienen dudas o hay alguna inconsistencia en las notas antes de pasarlas a la universidad. Por eso es tan importante que se conecten a esta última clase porque después de esta última clase ya no habrá lugar a reclamo alguno frente a notas. ¿Listo? ¿Entendido, doctores? Sí, señora. Sí, señora, entendido. Perfecto. Ya se las envío. Estoy abriendo WhatsApp web y ya se las adjunto por el grupo de WhatsApp. Las notas definitivas no están en el formato de la universidad. Es mi formato. Pero hoy quedan pasadas de acuerdo a al consolidado ya con fallas y demás. ¿Listo? Listo. Acabo de enviarse las doctores. Son las 8 y 10. A las 8 y 20 reanudamos. No se salgan de Zoom, por favor. Listo. Ahí queda. ¿Ya les apareció? Sí, señora. Listo, doctores. En 10 minuticos nos vemos a ver si alguien hace falta o algo está mal en las notas. Sí. Gracias. 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 Listo, doctores, ya tuvieron la oportunidad de revisar sus notas todos. Imagino que no hay inconsistencias. Ustedes me dirán si hay alguna para entonces dejar estas notas ya pasadas en limpio. Ustedes me dirán, ¿está todo bien? Sí, profe, muchas gracias. Lo que les digo, solamente le quedé viendo un punto a Emerson y un punto a Carol. Que no sé cómo se los voy a pagar, va a tocar con un mercado en el éxito porque no tengo cómo más ponerse. No, profe, Emerson dijo que me lo regalaba a mí. Emerson dijo que me lo regalaba a mí para que me quedara más alto. ¿Cierto, Emerson? Doctores, queridos, listo. Entonces, siendo así, damos por terminada la clase de penal general. Quiero agradecerles muchísimo por este mes en donde estuvimos todos juntos aprendiendo bastante de penal. Fue un reto realmente dictar, no solamente en la mañana, que rara vez lo hago, con todas las locuras de mis días, sino a alumnos tan jóvenes como ustedes. Es decir, nunca había dictado en un segundo penal. Es la primera vez que nos vemos enfrentados a la realidad del nuevo pensum en donde está ya penal general a tan temprano momento dentro de la carrera. Y pues realmente es muy grato ver cómo individualizan penas, cómo ya manejan mucho más los conceptos dogmáticos del derecho penal. Espero no se les olvide, porque a veces aún no se les olvida cuando termina una clase y la prueba, dice materia aprobada, materia olvidada. Cuando regresen para penal especial, que no van a estar conmigo ya más, espero recuerden y no me vayan a hacer quedar mal con el profe de penal especial que diga, pero que les enseñó. Por favor, recuerden, repasen, estudien. Esto es de práctica y pues el derecho penal apenas comienza. Me hubiera gustado conocer sus caritas, conocí la de Emperatriz, conocí la de Marcelita Perdomo. Me hubiera encantado que prendieran las cámaras el día de hoy, pero pues me imagino que muchos deben estar haciendo lochita en la camita. Entonces, los que la puedan prender, chévere, para conocerle sus caritas, porque no se las pude conocer por la distancia. Mira, ahí está. Ah, mira al doctor Vladimir, la doctora Cindy. Ah, mira al doctor Daniel. La doctora Juliana, qué chévere conocerlos por fin, al menos así sea el último día. Daniela Sánchez, son muy jóvenes la mayoría de ustedes. No, todos son muy jóvenes, porque si no van a decir, ¿cuál le dijo viejo? No, menos Emperatriz. Todos son muy jóvenes y muy guapos, y muy bellas las señoritas. Entonces, pues nada, doctora, muchísimas gracias. No sé cuál es el nuevo módulo, no nos han informado aún en la universidad nada. Y pues nada, Dios los bendiga muchísimo, sigan así juiciosos. Confío en Dios en que, aunque sea en su ceremonia de grado, estaré, porque las ceremonias de grado de mañana y noche son al mismo tiempo. Es decir, es el mismo día y a la misma hora, y siempre estoy en las ceremonias de grado. Entonces, pues nada, allá nos veremos. Ay, tan bonita. Tan bonita, profe. Y nos agradaría, ese grado sin COVID, darle un gran abrazo y un agradecimiento muy grande por todo ese aprendizaje, doctora. Muchas gracias. Usted es un excelente docente. No por nada, pero con los compañeros hemos hablado y en radio tenemos características muy especiales que usted las tiene, además de saber mucho de su materia. Entonces, quedamos totalmente agradecidos, profe. Muchísimas gracias. Profesora, profesora. Doctor Daniel, señor. La voy a invitar a Capurganá. Vámonos. Necesito descanso, vámonos. La voy a invitar. Vámonos todos. Yo quiero ir, yo quiero ir. Vámonos todos para Capurganá. Doctores, bendiciones enormes. Cualquier cosa, pues estoy a la orden. Obviamente, el grupo va a quedar activo más o menos hasta el viernes. Después del viernes, yo lo cierro. Y cierro los enlaces de Zoom, pero ustedes tienen mi número y cuando necesiten algo, con todo el gusto yo, desde que mi loco día me lo permita, les contestaré. Bendiciones para todos. Abrazos gigantes. Muchísimas gracias. Gracias. Y vayan a dormir un ratico antes de tener clase de civis, que entiendo que están en parciales todavía. Entonces, desclasen un poquito, estudien y que les vaya excelente en civis. Bueno, profe, gracias por todo. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Adiós, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, gracias.